Buen día a toda la afición de Rayados, bienvenidos a esta videoconferencia de prensa con Edson Gutiérrez. Muchas gracias Edson por estar aquí presente y muchas gracias también a todos los colegas de la prensa por atender esta convocatoria. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia con Sergio Treviño de Fox Sports. Sergio adelante con tu pregunta, estamos en una transmisión en vivo desde el Centro de Entrenamiento BBVA El Barreal, te escuchamos. Gracias Emerson, buenos días Edson, un placer saludarte. Edson, ¿el equipo se siente cómodo con la etiqueta que le colocamos todos los medios como favorito para esta final ante Xolos? ¿Qué tal? Buenos días, primero que nada, espero que estén muy bien. En tema de tu pregunta, bueno sabemos que tenemos la responsabilidad de ir por todos los títulos que estén en juego, sabemos que eso es lo que está en mente y bueno nosotros nada más nos enfocamos en lo que es el partido, la final que queremos ir por el campeonato y nosotros concentrados en la final. Muchas gracias Sergio, vamos con Felipe Galindo Díaz México, adelante Felipe. Gracias Emerson, ¿qué tal Edson? Felipe Galindo Díaz México, retomando también un poquito la pregunta de mi compañero, ¿hay alguna cierta presión por ganar este torneo Edson? Bueno, otra vez vuelvo a repetir, siento que la presión está en cada partido que jugamos, ya sea de liga o de copa, tenemos la responsabilidad de ir por la victoria, de ir por los tres puntos, en este caso tenemos la responsabilidad de ir por el primer triunfo allá y ya estamos mentalizados de ir por el triunfo a Tijuana. Muchas gracias, muchas gracias Felipe, una disculpa por estos segundos de demora, vamos a la siguiente pregunta con Gerardo Suárez de TV Azteca, adelante Gerardo. Gracias Emerson, Edson, saludos Gerardo Suárez de TV Azteca, parece que el partido Edson les llega en el mejor momento, el equipo empieza y va a ganar victorias, muestra un muy buen fútbol, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se sintieron el sábado? ¿Sienten que ya el equipo puede tener un buen cierre acorde a lo que vieron el sábado, pensando no solo en calificar sino también en quedarse con el título de copa? Sí, bueno, es lo que estamos buscando el día a día, ir mejorando entrenamiento tras entrenamiento para el fin de semana palparlo de la mejor manera, es lo que buscamos ir mejorando y claro, siempre la mentalidad es quedar lo más alto posible y cerrar de la mejor manera posible. Muchas gracias Gerardo, vamos con José Elgueta de Multimedios, adelante José. ¿Qué tal Edson? Un placer saludarte, preguntarte qué tiene que hacer diferente el Monterrey de lo que realizó justamente cuando enfrentó a Tijuana en temporada regular y en donde fue justamente superado por el rival, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy diferente el equipo este día miércoles? Bueno, en mi punto de vista creo que cada partido es diferente, cada partido se juega de diferente manera, el partido ya pasó, así que tenemos que pensar nosotros ya en el partido del miércoles, de mejorar como repito día a día en cada entrenamiento, igual en cada partido, saber lo que se hizo mal para corregirlo y bueno, al final de cuentas es una final, una final es diferente y tenemos que jugarla a tope, eso es lo que tenemos en mente todos, que tenemos que ir a hacer un excelente partido allá. Muchas gracias José, Oscar Gallardo de ESPN, adelante Oscar. Muchas gracias Emerson, buenos días Edson, me gustaría preguntarte por el tema personal, durante la pretemporada pues sufres una lesión importante, pero ¿qué tan cerca te encuentras de ese nivel que te ha caracterizado? recordamos que fuiste nombrado como el mejor lateral derecho en el ascenso y eso te trae al Monterrey, ¿qué tan cerca estás de ese nivel? Y si me permites una segunda, tú creciste con Roberto Alvarado, cuestionarte si ves al piojo jugando en algún equipo de Europa. Sí, bueno, desgraciadamente tuve una lesión complicada a inicios de temporada, que me dejó varios meses fuera, que fue una situación complicada, que gracias a Dios pude salir de ella y bueno, uno siempre trabaja para encontrar la mejor versión, es diferente cuando tienes el ritmo de juego, cuando tienes la constancia de estar jugando, pero al final de cuentas uno debe estar preparado para estas oportunidades que se presentan, creo que soy uno de los jugadores que puedo entrar un minuto, puedo jugar 50, 90 y siempre voy a intentar dar lo máximo de mí, me voy a morir en el terreno de juego y así lo intento hacer, intento aprovechar la oportunidad para levantar la mano, para saber que pueden contar conmigo en cualquier situación y siempre uno busca quedarse con el puesto titular, o lo que busca uno es que vaya creciendo poco a poco el equipo con esa competencia interna que es muy sana y al final de cuentas todos queremos lo mejor para el equipo. Y en el tema del piojo, sí, claro que lo conozco desde chico, crecimos ahí en Celaya y sí, yo sé que tiene mucha calidad, mucha calidad para poder saltar y yo confío en él, que es un gran jugador y primero Dios se le dé lo que él tenga en mente. Muchas gracias Oscar, Marifer Ibáñez de Canal 28, adelante Marifer. Hola Edson, buenos días todavía, preguntarte cómo ves al equipo después de este triunfo del fin de semana, cómo llega el equipo, ya te preguntaron mucho de esta final, pero cómo se sienten ustedes, dos triunfos al hilo, qué era lo que se les venía complicando, ya el tema realmente de que no cuelguen el cero queda ya como muy aparte mientras se siga teniendo esa regularidad adelante, cómo se sienten ustedes? Bueno, el equipo realmente está motivado, estamos muy motivados porque tenemos ya la final aquí, es una motivación extra que el club siempre quiere ir por los títulos y así lo tenemos nosotros en la cabeza, vamos por ese título, estamos motivados porque se nos vienen dando las cosas, pero igual tenemos que seguir mejorando, eso es lo que tenemos en mente, de ir mejorando día a día y así va a ser. Gracias Marifer, vamos con Adrián Maldonado de Once Diario, Adrián te escuchamos. Gracias Emerson, un gusto en saludarte Edson, buenos días, Ahorita comentas que necesitan ir mejorando, dentro de un análisis personal, ¿en qué consideras que el equipo necesita mejorar o qué es lo que hace que de cierto modo aún ganando, aún teniendo esta racha de dos victorias, se piense en ese sentido? Bueno, a lo que yo me refiero es, siempre en los partidos va a haber cosas que mejorar, ese es el tema de que tenemos que buscar la mejor parte de cada uno, para que así el equipo se vaya viendo de la mejor manera, pero siento que se ha visto un cambio, se ha visto la mejoría del día a día, que es lo que estamos buscando y ese es el camino, que tenemos que buscar el mejor cierre de torneo para poder llegar de la mejor manera. Muchas gracias Adrián, Erick González de Cancha del Norte, adelante Erick. ¿Qué tal Edson? Buenos días, te saludo Erick González de Cancha, preguntarte acerca de Antonio Mohamed, cuando jugaron contra Xolos en la liga, dijo, aceptó más bien que Tijuana los había superado por completo, en cuestión de futbolística. Ahora, en estos días, ¿cómo los ha preparado mentalmente para enfrentarse en un duelo de ida y vuelta por la final de la Copa MX? ¿Cómo se han preparado ustedes mentalmente a raíz de, después de lo que se vio en la liga? Y si me permites una segunda, ¿cómo les caería a ustedes ganar el título de Copa en lo que será el cierre del torneo? ¿Cómo les funcionaría para llegar todavía más encajados de lo que se está viendo ahora ya con los dos triunfos consecutivos que tienen? Bueno, vuelvo a repetir, el partido de la jornada ya pasó, esta es una final que ya está aquí a la vuelta, estamos conscientes, todos queremos ir por un buen resultado, es lo que vamos a ir a buscar un buen resultado ya, sabemos que se nos va a complicar por el tema de la cancha, por todo eso, pero todos estamos conscientes, estamos trabajando, ahorita el tema es recuperar de la mejor manera posible para poder llegar de lo mejor cada uno y eso es lo que buscamos, es una final, la final se pelea a muerte y eso es lo que vamos a ir a buscar allá. Gracias Eric, vamos con Abraham Durán de Presport, adelante Abraham. Buenos días Edson, te saluda Abraham Durán de Presport, considerando obviamente como has dicho las finales se juegan diferente, pero el momento que ha vivido Tijuana en la liga, ¿crees que les pueda ayudar un poco a ustedes esa incertidumbre que tienen ellos para afianzarse en la final o crees que seguirá, servirá a la inversa para que ellos jueguen más fuerte? Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros, tenemos que pensar en nosotros de ir a hacer un excelente partido, el rival se va a jugar también su partido, siento que eso es un plus que tenemos que nosotros buscar en cuestión de buscar el mejor punto de cada uno y bueno, nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros y esa es la mentalidad que tenemos de ir por todo. Gracias Abraham, siguiente turno para Javier Alonso de Marca Claro, adelante Javi. ¿Qué tal? Buenos días Edson. ¿La posibilidad de ser el actual campeón de todo representaría una motivación o una presión para el equipo de cara a la liguilla? Seguramente van a clasificar ya entre los primeros cuatro o los primeros doce lugares de la tabla general, pero el ser campeón de todo podría ser la motivación o una presión de cara a la recta final del torneo. En mi punto de vista es una gran motivación, creo que todos al principio del torneo es lo que quisieran soñar con ganar todos los títulos que están en puerta, tenemos esa gran oportunidad y vamos a ir por todo para no dejarla pasar, así que es una gran motivación tener una final y poder ganarlo de esa manera. Gracias Javier. Diego Armando Medina de TUDN, adelante con tu pregunta Diego. Gracias, buenos días Edson. No sé si esta tú la veas por las circunstancias que sucedieron, normalmente así pasa cuando un compañero se lesiona el titular, el que en este caso como tú eres el suplente, pues tiene la gran posibilidad. ¿Será la posibilidad de tu carrera, de tu vida Edson, con estas semanas que vas a estar fuera, Estefán, y que vas a tener esa continuidad que tal vez no has tenido desde que has llegado a Racallados? Bueno, desgraciadamente se lastima un compañero, y bueno, uno siempre busca la oportunidad, se presentó la oportunidad, la intento aprovechar al máximo, siempre uno busca que esas oportunidades se aprovechen de la mejor manera, esperemos sea así primeramente Dios, si me toca jugar, uno trabaja día a día para levantar la mano, para que esa competencia interna que hay sea más fuerte y fortalezca muchísimo al club, al equipo que es lo que buscamos, y bueno, espero tener la continuidad para poder desempeñarme de la mejor manera, que ya con ritmo y con minutos es muy diferente, y sí, sí, quiero aprovechar a la mejor manera si me toca estar. Muchas gracias, Diego, y vamos con la última pregunta, José Luis Garza de ABC Noticias, adelante José Luis. Gracias, Edson. Dentro de esa, que hablabas ahorita, presión o motivación, lo señalabas como motivación, ¿qué tan motivado está el plantel en general? No solo por la final, sino por tener esa racha similar a lo del torneo pasado, que los llevó precisamente a la final y al título, y que ahora Mohamed, pues les dejó ahí en una frase, la idea también de volverlo a repetir, no de llegar a una final, obviamente motivados con la copa, pero buscar también esa racha de cierre de partido, perdón, de cierre de torneo. Sí, sabemos de lo que pasó el torneo atrás, y bueno, eso es lo que buscamos ahorita, los partidos que quedan al final, cerrarlos de la mejor manera, para poder llegar con mucha fuerza, podemos repetir esa circunstancia, pero bueno, tenemos que ir partido a partido, trabajándolo, para poder llegar de la mejor manera, y sí, claro, esa es la motivación, te repito, de poder llegar a lo más alto, que ese es el objetivo siempre que tenemos en mente, por parte del club. Muchas gracias a todos los colegas de los medios de comunicación, por estar presentes en esta videoconferencia, muchas gracias Edson, y muchas gracias también a toda la afición, por seguir esta transmisión en vivo, desde el Centro de Entrenamiento BVA El Barrial, buenos días para todos. Gracias.